Por mi tierra, bendícate Chihuahua Esa tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Y que sabe perder cuando se pierde Y que brisa contento cuando gana, que brisa mi Chihuahua en toda mi ilusión Nada importa si vengo de delicias Nada importa si vengo de Camargo, si soy de casas grandes, de Juárez o Camargo Lo que importa es que todo sea Chihuahua Que la sangre sea sangre tarahumara Y llevar las costumbres de mi raza, prendidos en el alma, como algo sin igual Y viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a soto Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que está bañada de luna y de sol Que bonito es sentirse Chihuahua Y aventar a los aires un balazo que marque en el espacio la lucha del valor Y enfrentarse al destino claras Y enfrentarse al destino claras claras Y adorar con pasión todo Chihuahua Y llevar las costumbres de mi raza, prendidos en el alma, como algo sin igual Y viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a soto Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que está bañada de luna y de sol Goalem CS20 Goalem CS20 Goalem CS20 Goalem CS20 Gracias.